Quieres ver un vídeo de este cubo que tengo en pantalla, conocido como el cubo sándwich o cubo arco iris Ya ustedes saben, suscríbete, vamos con la intro y comenzamos Bienvenidos a este es el Club Cubano de Cuberos Hoy traemos un pequeño análisis del cubo sándwich o el cubo arco iris La marca Kigi o la marca Mojo lo llaman cubo sándwich Pero la marca Monster Go, que es una submarca de GAN, lo llama cubo arco iris Y a mí personalmente me gusta más el nombre de cubo arco iris ¿Por qué razón? Se los voy a explicar a continuación Miren, esto es un cubo arco iris, tres colores, ok Aquí otro cubo arco iris, tres colores distintos, ok, otra versión Pero es un cubo igual, ok, se llama de la misma manera, de la misma dificultad, es un cubo arco iris Pero sin embargo, les muestro este, muy parecido a este por cierto Pero estos dos colores indescambiados acá Aquí se ven muy muy parecidos Pero cuando enseñas la parte de arriba y la parte de abajo Te das cuenta de que tiene como tapas, ok Tiene aquí como una capa y otra capa Diferente, en este caso es todo lo mismo Solamente son estas tres capas Pero en este cubo es como tres capas Pero si tienen sus diferentes tapas, ok Los colores pueden variar, etc Pero siempre consiste en tres colores Que son las tres capas y las dos tapas A esto es a lo que yo personalmente llamo un cubo sándwich ¿Por qué razón? Porque estas son las tapas del sándwich Y lo que tiene adentro vendría siendo, qué sé yo La, ok, el contenido del pan, por así decirlo, ¿no? Las verduras, mayonesa, por ejemplo Y lo que sería la carne O yo que sé, mostaza O yo, es cuestión de creatividad, ¿no? A lo que me refiero es Que el cubo, como tal, tiene dos tapas Por eso es que yo a este le llamo sándwich Y a este no A este lo llamo arcuíris Que es exactamente igual Estas son dos versiones del cubo De diferentes colores Pero es exactamente el mismo cubo Entonces, ¿en qué consiste? ¿Y para qué están hechos este tipo de cubos? Bueno, este tipo de cubos están hechos para niños, ok Esto es como un kit de entrenamiento Para los niños pequeños Estos cubos están hechos para niños menores de 3 años Por supuesto, siempre con asistencia de los padres y tal Y realmente son muy, muy fáciles de armar, ok No está pensado para que sea difícil Ni nada por el estilo Es un cubo bien, bien fácil de armar Con ese mismo objetivo, ¿sabes? De que un niño pequeño pueda armarlo Por pura intuición No hace falta ningún algoritmo Ni nada por el estilo Bueno, eso es un poco debatirle Pero realmente es muy fácil, ok Aquí no los voy a estar dejando tutorial Es simplemente para que lo vean desarmado Más o menos con las formas que puede tener y tal Si quieres ver el tutorial de cómo armar el cubo arcuíris Aquí arriba te lo voy a dejar, ok Y esta otra versión que también es un poco igual Más de lo mismo Lo que simplemente cambia los colores y tal Ok Miren, qué color es más chulo Qué cubo más chulo Se desama y realmente queda muy bonito Es muy, muy fácil de armar Está hecho, estas versiones en específico A ver, en el extranjero, en países y tal Está disponible en Amazon, Ebay, Aliexpress y tal Pero en Cuba solamente está disponible en el Club Cubano de Cuberos Y serían cubos por encargo Tienes que comprar un kit entero de cubos No puedes comprar un cubo de esto solamente Ok Tenlo en cuenta Y además de eso, no son los cubos originales Sino son modificaciones En otros países lo venden con su caja original de este cubo Pero aquí esos cubos no entran Y es una modificación que hizo Que le está hablando de los cubos Kigi Warrior S Un combo de cubos, los desarmé Y los modifiqué para que quedaran estos cubos que están viendo en pantalla Si les gustó el video, dale un like, suscríbete, comenta Dime qué tal, un saludazo y nos vemos